¡Hola gente! Yo no iba a grabar el video el día de hoy, video del taller. ¿Por qué? porque estoy grabando otro video para ustedes y la semana pasada fue bien duro para mí querer grabar cuatro videos a la misma vez pero vamos a hacer una subaru vamos a hacer una subaru y de verdad que pues amerita amerita que que se grabe un poco vamos a poner un levesito de una pulgadita vamos a poner una goma toyo bien bonita orterráin para que el muchacho que es el ferno se nos vaya a quedar en la arena verdad que voy a ver si hablo con él para que para grabarlo un día me encanta ver esa gente haciendo esas piruetas y así muy bien me siento en una sillita allí con un monster blanco y lo grabó al para que ustedes lo vean bueno entonces estamos haciendo un par de cosas acá en el taller vamos a grabarlos un poquito estamos grabando gente el vídeo del winch del jeep y mucha gente me escribió varias personas y una persona puso que yo debería dejar de usar el kit de holly de relocalización del motor porque la polea y que me está afectando de agua decir lo que sucedió la última vez que montamos la correa verdad la correa no polea la pusimos un poquito más grandecita de verdad porque no había no había la que yo quería exactamente y ya me di cuenta que no me funcionó bien y en el vídeo yo nunca lo dije pero cada vez que tocaba agua me quedaba sin power steering unos cuantos segundos en lo que se sacaba todos los pulis así que vamos a quitarla y vamos a conseguir la que se supone que manda de verdad eso no da problema problema es que los motores de corbeta no hay forma de montarse sin eso porque queda horrible ya yo lo tuve una vez y eso queda incómodo el alternador queda abajo el compresor queda aquí en el chasis y de verdad no es una opción esa es la opción de jose bonilla nos ha dado candela pero es que estamos haciendo cosas bien hechas señoras y señores le estamos quitando esta porquería que tiene un housing de 3.8 con un abanico de otro carro y el abanico no es que sea una porquería ni sea malo pero esto todo así todo viroteado y todo culipando no nos encanta el problema es que no lo enfría como debe y entonces tenía un abanico aquí al frente secundario le llama a él para cuando le sube la temperatura activa la segunda velocidad acá y activa ese también pero yo le voy a dar la receta del cat y la receta del cat se llama un abanico pwm de jk 2012 papi vamos a poner a prender ese abanico ahí con un relay que me van a preparar específicamente para el invento que él tiene de jk con motor 4 litros y ese abanico va a prender creyéndose que está en un jk 2012 y te aseguro que con la velocidad más mínima del abanico aquí atrás a ti no te hace falta ni la segunda ni nada aquí tampoco ahora pusimos el el jadeador del pie si miren aquí esto queda limpio una chulería para lavarlo para lavar aquí sacar el fango nada metido ahí todo bien nítido y eso va a quedar de show de show de show ya me estoy comunicando con el hombre que que hace relay para que lo haga exactamente como yo lo necesito y él tiene unos botones que controla los abanicos allá más tarde que se lo lleve al hombre de la fuel tech y que le que le ponga a prender por temperatura no con los botones por ahora yo lo voy a dejar con los botones porque yo no veo con fuel tech ni con esas cablerías así que por ahí inventamos y seguimos montamos bumper montamos botella pies y quedó aquí con bomba pies y botella psc o el cooler reserva psc abanico de jk 2012 y cero abanico al frente una chulería la subaro ya levanta y está la vamos a llevar ahora a lineal y mañana llega a la coma que le vamos a montar nada del proceso de la subaru que dio más trabajo de lo que yo podía pensar verdad pero pues ya yo le había dicho al muchacho cuánto le iba a cobrar no eso no lo voy a cambiar bueno la cosa es que me tuve que ir a buscar tornillos para el jeep de bonilla estamos haciendo una cosa bien chulería gente en chulería creíble que en un día entero martes en el taller solamente grabó un vídeo de cuatro minutos en el taller lo que pasó prácticamente fue nada estamos bien involucrados con el incógnito terminando todo lo que hay que hacerle ya que lo desmantelaron completo en el taller de mi hermano volvieron lo montaron para atrás y lo montaron prácticamente pues todo suelto y nosotros estamos poniendo todo en su sitio estamos sentiendo todo estamos poniendo por primera vez las reservas en su lugar estamos sentiendo líneas de freno estamos montando free lock que nunca se habían montado le están haciendo de cuanta cosa al incógnito le estamos dando la altura verdadera que tiene que quedar para poder escambiar en él estamos haciendo muchísimas cosas en ese vehículo el cj7 va a las millas del diantre nos encontramos con un problema mañana se los cuentos esperemos a ver cómo lo vamos a resolver pero eso es lo de menos que más aquí de bonilla que le estamos dando duro 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 y los proyectos que tenemos allí en el taller saló los trabajos del luz del diario el de jonathan no salió hoy del pino para llevarse para el pino de alineamiento porque micha se tuvo que ir con un dolor bien feo y está en el hospital creo que con suero y todo se deshidrató algo se comió que le cayó muy mal así que esperemos que venga mañana y le podamos dar al de jonathan para sacarlo y seguir terminando los demás carros así que gente nosotros vamos a dejar la subaru ahora en el alineamiento y las recogemos mañana en lo que nos llegan las gomas que vamos a poner que van a ser unas gomas toyo a de tres en que vea qué bonita se va a ver buenos días buenos días gente hoy es miércoles y adiante miércoles ya mañana jueves viernes se acabó la semana mira para allá bueno tenemos este jeep que la gente está haciendo conciencia y reforzando sus diferenciales dan a 30 no tan solo porque vayan al monte o porque tengan aros y gomas grandes miren esto stock porque quieren proteger su inversión de un diferencial doblado y cambiarlo así que vamos a meter ese guispa ya tenemos el rosita que vamos a ver si lo estudiamos hoy pero tenemos a micha enfermo está malito de los riñones no sé si tiene una piedrita por ahí que vaya a botar tiene un dolor increíble así que vamos a ver si la receta que me dio el gel verito nos ayuda para que se sienta mucho mejor así que nada vamos a meter este para allá reforzar y vamos a ver con los proyectos del taller y de jonathan el de los aires papi mira huyuyuyuy se va para terminaciones abanico moderno, flare, estribos, winches, alineamientos y hollow Jeep 8. Llegó la hora de montarle bien la botella PSC al Jeep de Joel. Vamos a ver cómo nos queda eso, ya tiene su varillaje terraflex y todo, nos falta montar la botella PSC, el trasvarte terraflex delantero, trasvarte terraflex trasero y creo que una relocalización de algo, tengo que mirar bien. Se acabó el problema de la polea, por eso lo vamos a hablar en un vídeo aparte. El Jeep de Joel ya cogiendo forma, no he grabado casi nada hoy gente, me dediqué a limpiar un poco aquí y hacer un par de trabajos que había que hacer, botella PSC bien puestas, antes estaba por acá abajo, para cuando nosotros lo hacíamos para allá, para el 2000 no sé cuál, varillas terraflex, la de arriba terraflex, trasvarte terraflex, la bocina de aire se fue, se fue, porque ahora sí que molesta bien duro, vamos a echar a Joel en el baúl y que él busque quien se la monte, que yo odio bregar con esa bocina. Y atrás, trasvarte localizado, trasvarte terraflex nuevo, botellas, buching, todo heavy. Llegaron las gomas de la Forester, ya está alineadita, ya está levantadita y miren ahí la gomita AT, bien chulería, para que no se encaje en la arena. Esto no es que vamos a meter una goma Super Swampel ahí de esa, de full tracción, pero tiene que ser una goma que trabaje bien en la carretera y que le trabaje bien en la arena. Y cuál mejor que una Toyo AT3. Así que esta es la que vamos a estar montando. El CJ está manos bien adelantados y ya empezaron los quehaceres. Los cajones Motoville son muy cortos, necesitamos cortarlos, los vamos a hacer más altos, ya lo hemos hecho otras veces ya, por lo menos como hasta acá arriba. Porque no podemos poner el coilover en donde manda, el coilover nos manda abajo, donde está el brazo. Y esta piña no nos deja el espacio para montar y queremos este ángulo. Esto no se puede montar acá porque aquí no se debe soldar. Entonces vamos a subir el cajón y el coilover nos va a quedar entonces acá arribita, nos va a quedar de show. Ya están picando las bases para largarlas. Pensé que ya mañana tenía los coilover puestos. Estamos ya bregando con el jeer de Jonathan, ya se hicieron todos los inserts. Ya mismo ponen el estribo, ya se montó, se quitó, se pusieron los inserts, ahora voy a irse a montar. Pasamos al otro lado y empezamos a limpiar, parece que lo brillaron. Aquí tiene un embaje, vamos a sacar todo eso para montar los fleas y ya ir dando terminación aquí. Este carro tiene que estar ready para el Hello Jeep, papi. Era como quedó la Forester con su gomita AT, chulería. Ready para tirar la sable de selfie allá en Santa Isabel o Isabela, por allá mismo. Hasta aquí llegó el día de hoy, el incógnito volvió para acá, esa es la altura final que se va a quedar. Apágame el compresor. Esa es la altura final que se va a quedar. Mañana vamos a setear otras cosas más que siguen faltando. Aquí faltan muchas cosas. Se ve el Jeep terminado, pero no tiene winche. Me botaron todos los tornillos del bumper delantero con la jalatería. Hay que ponerle winche, hay que ponerle compresor a la RB, hay que activar los lockers. Hay que terminar de setear la suspensión de trasval, delantero, trasero. Jonathan, bastante adelantado. Mañana pienso yo que doy la primera vueltita en este Jeep. Hay que alinear todos los brazos acá, hay que alinear los trasvales, hay que hacer un montón de cosas, mandar alinear computarizados. Falta todavía el flare de allá. Falta la conexión para abanico de 3.6, que ya está el abanico puesto, pero falta todavía lo que hacemos con la computadora y lo que se hace acá en el lado de acá. Para que el abanico prenda, el estribo del otro lado ya está casi puesto, pero estos son un montón de boquetes que hay que hacer para poder montar ese estribo. Míralo ahí. Y mañana se montará temprano en la mañana y se seguirá con este carro. Seguir mirando la lista a ver qué nos falta, pero sí va a tener que escrambear para el Halo, faltándole unas cositas leves que no sé que nos van a llegar a la tienda. Me despido de este video corto que lo empecé a grabar el martes, hoy es miércoles y seguiremos jueves. Y cuidado que no le metan el viernes y hagan un solo video del taller de la semana. Gente, esto ha sido una semana muy productiva, pero para los videos del taller no, porque he estado haciendo otras cosas. Y voy a hacer otro video más ahí que... Bueno, no voy a hablar más de eso. Así que seguimos mañana, gente. Seguimos mañana viendo qué sucede en el taller y qué carro terminamos para el Halo y cuáles no vamos a poder terminar para el Halo. Vamos allá. Bueno, gente, tenemos algo aquí que se va. Vamos a decirles rapidito. Joel se decidió en ponerle al Jeep aros de monte y gomas de monte, ¿verdad? Verlock y todo eso. Y me dice que va a vender sus aros. Estos son unos fuel nuts. Lo que es sin el copo, se lo acabo de sacar ahora mismo porque le vamos a montar el board joint. Este, por aquí está este. Míralo aquí, ahí se ve completo. Las gomas están como 60%. Lo puedes comparar contra esta, que es nueva de paquete. Nunca se usó. Estas gomas son unas Nitto Mod Grapple. 40, 15, 50, R22. Los aros son 22, creo que por 14, si no estoy seguro. Voy a verificar. Fuel nuts, 22 por 14, con goma Nitto Mod Grapple. 40, 15, 50, R22. Una nueva de paquetón. El aro, mira, perfectas condiciones. El aro ahí. Y las otras cuatro gomas, nítidas, nítidas. ¿Cuánto? 2,500 pesos. El que nos tenga 2,500 pesos, se lleva los 5 aros con las 5 gomas. Y déjame decirte, déjame decirte, que 2,500 pesos pueden haber solamente en los 5 aros y te estamos regalando las gomas, o en las 5 gomas y te estamos regalando los aros. Así que, tremendo precio. Es para mí, lo que te haces en el es para mí. No es para ti, yo te voy a dar un cantito. Un placer. Todo gusto, mano. Igual. Todo el todo bien. Tiene lo que le trae para los muchachos. Sí, adelante. Los mega quesitos. Diablo, pero estos quesitos parece que tienen adentro piedra. Ah, bueno, porque aquí, en una de ellas hay 2. Ah, con razón. Son muchos, son muchos, son muchos. Son todos lados de otros colores. Este Jeep, así de ese colorcito grisesoso. Que es como un azuloso. Con negro se ve bestial. Las letras que te dije para el bonete, que eso es una cosa que se va a ver terrible. Ya tiene su bumper motovil, bien chulería. Ya tiene los players, ya tiene los estribos, ya tiene sus aros, ya tiene sus gomas. Y en el fender negritos, así ahí. Mucha gente le gusta pintar esos rojos. Se ve bien, pero, ¿sabes? Este Jeep se está viendo como que oscuro, como que tenebroso, chulo. Falta montar la base del winch, falta el winch, que lamentablemente no ha llegado todavía. Pero no te preocupes que, si no llega para el hollow, te presto uno, aunque sea nuevo de caja. Y después me lo devuelve, aunque esté sucio y usado, no importa. Falta pasarlo para este pino para acá, para alineamiento, que hace falta un alineamiento bestial. Está Marcano bregando con los inerfenders, que no caen tirados. Hay que trabajarlo porque el inerfender no viene para trabajar con este on-stop. Y había que hacerle cortes y un montón de cosas. Pero vamos, vamos en la brega. Angelo, el incógnito está quedando bestial. Ya hoy se le trabajó todo el sistema de curvas con PSC y todo. Estamos a la ley de hacer las mangas nuevas del PSC. Se están recogiendo todas las calverías que ya no usan, ya no tienen lo que el eléctrico, ahora son de aire. Se baja de ahí, se va a poner acá, este sube para acá. Este vamos a ponerle compresor doble para activar los loques, activar todo, dejar todo ready. Montar sus winches, hay que comprar tornillos, palbomper y todo eso. Por acá, ¿qué más tenemos? El de bonilla, el que no se le podía poner el abanico de fábrica. Miren que, miren, si habían metido eso ahí, que es un housing de fábrica, con un abanico doble velocidad, adaptado. Contra, yo estaba seguro de que se podía poner el de fábrica. Y miren qué lindo quedó. Qué mejor que algo así, miren, cero inventos de fábrica. Una cosa bonita, 3.6, brushless, con una sola velocidad va a coger este motor y le va a tener que meter un termostato para que le suba la temperatura, porque ese abanico se la va a poner bien para abajo, bien chulería. Y, como quiera, va a tener un botón para el 100%, para que cuando le quiera dar, pero en la madre, que ese charger empieza a meter libras para allá adentro, le pone el 100 y vámonos por ahí para abajo. Eso es una chulada. Están montando ya la parrilla, montando ya el esmito el bumper, botella PSC, esto no va aquí, por si acaso. Bomba PSI, miren ahí qué chulería quedó, con sus mangas y todo, cajuelas, ya con sus orificios para la botella. Una tarde se va a montar la botella en el pino de allá. Ya tiene su ball joint delantero, lo traje esta mañana yo, ya se le montaron, ahora sí podemos volver a llevar los alineamientos, estaban esbaratados. Recuerden los aros, miren, se van 22x14 con goma 40, 15x50, R22, Nitto Mod Grapper. El que le gusta el cinchorreo, le gusta este estilo, se ve bellísimo. Pero el hombre quiere irse conmigo a disfrutárselo en el Jeep al Monte, lo tiene desde nuevo. Se puede decir que lo único que lo ha disfrutado ha sido paseando por la carretera y nunca ha usado el 4x4. Vamos a ponerlo a que se lo disfrute de verdad. Él dice que lo único difícil es lavarlo, pero no se preocupe, porque va y lo escranbea, lo deja aquí, yo tengo una persona, la persona se lo lava y viene y lo busca limpio. Eso mismo hace el Dastari, para no pasar muchísimo trabajo. Claro, cuando son enfangadas, bien exagerada, cuando son enfangaditas leves, pues ellos se lo llevan y se entretienen lavándolo, así le cogen más cariño. Cuando uno lo lava uno mismo, uno le toma mucho, mucho cariño. Así que míralo un bien que ya pronto va a estar bien diferente. En el Jeep de Javier, enfrentamos muchísimos problemas, pero vamos corriendo bien. Ya están haciendo el nuevo travesaño. Todo esto que ven son refuerzos, nada de eso se va a quedar, ¿verdad? Ya tienen este, este lo hicimos nosotros. Miren qué chulo está quedando, está suertecito todavía. Ahí se va a formar el punto para agarrar el transfer case. El transfer ahora no cabe aquí, porque la caja está muy cerca del transfer. Esto es súper grande. Pero vamos a hacer lo que le hacen a todos los Jeep de Genra y lo que tiene el cat también. Vamos a soltar la caja, vamos a quitar estos puntos y vamos a montar los puntos que vienen una pulgada más altito. Entonces esa pulgada me va a dejar yo poder levantar el transfer tres cuartos de pulgada. Y una vez que levante el transfer tres cuartos de pulgada, el motor se me va a despegar de ahí. Porque nosotros seguimos las instrucciones de Advance Adaptal y ellos dicen que es aquí y no lo puedes mover de aquí. Entonces pues ahora, miren lo que nos pasó. Pero lo vamos a resolver cuando el motor, cuando el transfer suba con la transmisión. El motor hace así para acá y despega para ahí un poquito, nada más que meter el dedo, nada más una cosa leve. Estamos tratando de hacerlo todo lo más atrás posible, buscando la manera de después meter el abanico más grande que podamos. Que queremos un abanico de esos de JK 2012 aquí, para que ese motor enfríe súper brutal. Y después que tengamos eso puesto, entonces fabricamos la suspensión. Que ya arrancamos todo lo que tenía la suspensión anterior que habíamos comprado. Y vamos a hacerla al estilo de nosotros, totalmente al frente, con brazos muchísimo más largos que los otros. Que de verdad lo que no me gustaba era que eran unos brazos muy, muy cortos. Muy cortos. No sé dónde están por ahí, pero después se los voy a enseñar y ustedes van a ver la diferencia. Así que seguimos ahí. Este jeep llegó chocado de frente. Y va a salir bien diferente porque se va a llevar los bumper ARB, que eran de Noel. Se va a llevar su manga enderezadita, vinchulería. Y se va a ver bien diferente. El CJ, Christian, ya tenemos una base ready. Alargar. Mírala ahí, qué linda quedó. ¿Cuánto más alargamos la base para arriba? ¿Tres pulgadas? Tres pulgadas más para arriba. Y fueron las tres pulgadas que nos hacían falta para montar la base encima del túnel o aquí cerquita. Pero no allá abajo donde está el brazo. Porque eso se nos convierte en un problema. Era mejor subir la base. La otra ya la arrancaron. Así que pronto está... Esa es la primera, ¿verdad? Y se monta. Montamos los coilover, montamos los de atrás. Y ya este proyecto está bastante adelantado. Ya tenemos también, mandamos a buscar ese sistema. Para ver cómo le vamos a hacer el sistema de dirección por la caja de guía en el lugar nuevo donde está ahora. Vamos a ver cómo seguimos aquí. Qué lindo, qué linda, qué linda. ¡Suscríbete! 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 Metimos el Jeep YJ-LS3-V8 ¡U __________ para arrancar la base de la botella la vamos a echar más para allá a un ángulo diferente para que la botella se despegue de la goma Esto no es la goma que va pero miren esto por ahí no baja ni el dedo y le vamos a quitar los dos sprints que fueron los que él utilizó para probar las alturas que le gustaba pero ahora ese sprint se va vamos a poner un metal club progresivo bien chulería que me debe dar la misma altura la misma lo único bueno es que si me cambia la altura tenemos coilover podemos setear fácil pero quiero que me dé la misma altura no estoy buscando altura cambiamos los sprints ya les voy a enseñar en el próximo vídeo del taller como verán esos sprints de chulería lo que vamos a poner vamos a ver cómo sacamos esa base lo más sana posible verdad yo pienso que esto se va a perder ya esto ni quien lo saque sano vamos a utilizar la parte de arriba y ya pronto vienen por ahí los verlos y las gomas de monte papi para llevarte al monte a darte un fue el paso para probar ese ls3 y los sillones que lleguen las bases para bajarlo porque uno guía con la cabeza casi en la capota y eso no debería ser así que muy pronto muy pronto jl que le llaman el rosita el rosa o le llaman la rosa porque ella le dice que eso es una jeep no un jeep una jeep totalmente femenina lo habían llevado a otro lugar y le diagnosticaron que había que bajarle la transmisión para arreglarle un líquido que tiene lamentablemente nosotros diagnosticamos otra cosa la transmisión que dejarla que está ahí no hay que bajar nada y vamos a hacer un trabajo que se empieza por la mañana y por la tarde se va y te vas a economizar mucho dinero así que muchas gracias por venir acá y confiar en nosotros me voy a arriesgar a cerrar este vídeo sabiendo que lo que queda es un día de trabajo que es el viernes así que el próximo vídeo no sé si sea un vídeo largo no sé si sea un vídeo corto pero hay mucho trabajo gracias a dios mucho este año le pedí a dios que me mandara mucho trabajo no le dije dinero dinero no se pide se pide trabajo con mucho trabajo te ganas el dinero así que así es que nos gusta a nosotros no olvides suscribirte al canal suscríbete que estamos a punto de llegar a que ciento sesenta doscientos sesenta y ocho mil o doscientos sesenta y nueve mil no sé dejé de contarlo ya para ver si nos inventamos algo para los doscientos setenta y cinco mil así que a gente cuídense mucho nos vemos próximo vídeo y es y ah 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 ah